¿Qué onda toda la bandita Hunter allá en Guatemala? Muchas gracias por apoyar a mi cuate el buen Reds Un abrazo gigante, suerte en la cacería, están viendo la colección Hoy visitamos dos de mis lugares favoritos aquí en CDMX El mercado de antigüedades de Cuauhtémoc y el Rock Show Así que esto es La Colección No tenemos una guía o un molde o un ejemplo anterior de cómo se hacen las cosas Y lo vamos haciendo como se nos va ocurriendo Y nunca, creo yo que nunca nos volteamos a ver esto como para juntar Como bien o más, simplemente el hecho de divertirte haciéndolo es más importante que lo he gustado Este mercado se caracteriza por tener antigüedades, juguetes y cosas muy increíbles Entrando al mercado me topé con un Game & Watch de 1988 de Super Mario Bros Y un poco adelante con una joya mejor que es el Versus System de Donkey Kong ¡Suscríbete! 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 Y caminando un poco por el mercado me encontré con las figuras de vinilos Romay del Chado del 8 Y dije, necesito comprar las figuras, necesito coleccionarlas porque siempre que vengo las miro y nunca las agarro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo mejor fue que adentro de la nave venía el delfín de Deep Six de los Echo Warriors. Eso fue lo mejor. ¡Gracias! 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 Y entrando al Rock Show me topé con las tapitas de los Pepsi Vasos, de los vasos esos que cambiaban de color. Pues estas son las tapitas y un poco adelante de las tapitas estaban los Ninja. Los Ninja que era el mejor regalo de una tía o del tío para Navidad o para el cumpleaños. Ese Ninja que traía la ropita y venía sobre una moto. ¿Se recuerdan de ese, no? ¡Gracias! Así que esto fue un poco de la cacería en México. Yo soy Reds y esto fue La Colección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!